Museo de Arte Italiano 1921 fue una época importante para el Perú, pues cumplía 100 años de la Declaración de la Independencia, y Lima era el centro de esta celebración. Durante esos 100 años, y sobre todo en los últimos 50, varias colonias extranjeras habían encontrado refugio en el Perú, y muchas en ese tiempo se habían forjado como colectividades exitosas. Una de ellas, y la más antigua y cohesionada, fue la italiana. Este es el regalo de esa colonia al Perú. Se estableció una comisión conformada por prominentes personas de la comunidad italiana, quienes decidieron que el regalo sería una galería de arte. Se encargó el proyecto al milanés Gaetano Moretti, quien también realizó la fuente china del Parque de la Exposición, Regalo de la Colonia China. El palacete de estilo renacentista se ubicó a un costado del Parque Neptuno, inaugurándose en 1923. Desde el inicio de su significado, se planteó en poner de relieve la puerta de Italia al arte y a la cultura mundial, desde la propia forma del museo hasta el mosaico, una técnica tan identificada con el Imperio Romano. En ese mural se muestran famosos personajes italianos de la antigüedad. Antes de entrar, nos recibe una puerta de fierro forjado de inapreciable calidad. Por dentro, otra comisión se encargó de reunir obras contemporáneas de italianos artistas entre pintores y escultores que se muestran en una sala de sobria simetría, y donde también se distingue un vitral inspirado en Botticelli. Posteriormente arribaron aquí cuatro esculturas de mármol de molino de Santa Clara de Barrios Altos cuando sus dueños la vendieron. Personajes italianos, por supuesto, y son los que adornan la entrada. El Museo de Arte Italiano es un regalo de una colonia que ya es parte de la cultura y la identidad del Perú, y en sí es un pequeño cofre artístico dispuesto a mostrarnos sus secretos. Museo de Arte Italiano. Nuestra Lima del Bicentenario.